Hola que tal amigos de decodificadores satelitales en novena región Hoy les vengo a enseñar como conectar a IKS su decodificador Tokenbox Energy HD Para esto yo voy a usar una conexión a través de wifi Pero también voy a indicar como lo haría en caso de que tuviera cable de red Bien, para eso voy a utilizar la antena wifi que trae el deco, es esta Y lo voy a conectar aquí al lado lateral del deco Me ha costado un poco Bien, entonces nos vamos a menú Lo primero que vamos a hacer es dejar el servidor activado Entonces nos vamos aquí a menú donde dice System Config Bajamos aquí a la opción de otros, que está en la esquina inferior derecha Ahí está Y aquí nos aparece la opción KeySharing KeySharing es la opción de activar el servidor TSSCAMD Ahí, ya Entonces le damos hacia el lado y ahí se activa, vale Y ahí tienen Twin Protocol Que es para dos antenas de internet privilegiando el internet primero, ya Entonces TSSCAMD Aquí hay una opción interesante que es para desactivar esta luz que a algunos les molesta Esa de Tokenbox, esa luz verde Entonces ahí arriba dice Top Logo LED Apagado Y ahí se apaga la luz Ahora lo voy a encender, mira Bien, por si acaso Bien, una vez que está activado el servidor Después de eso Nos vamos aquí donde dice Herramienta en el menú Y aquí está la opción Network Setting Bajamos ahí Y aquí arriba está la opción Ethernet Si ustedes tienen cable de red, lo único que tienen que hacer Lo único es conectar su cable de red y listo, nada más Para quienes tenemos Wi-Fi Bajamos aquí, apeteamos OK y bajamos a Wi-Fi Y ahí está Wi-Fi conectando Como no tengo ninguna red todavía Aquí voy a buscar la mía Que es esta Entonces aquí arriba me voy Ahí donde dice Key Apreto OK Y aquí tengo ya todos los caracteres para ingresar la clave Mi clave es con minúsculas Apreto el botón amarillo donde dice Caps Para minúsculas Ya Es Aquí botón rojo para borrar Ya Era a propósito, a propósito Bien, QP Bueno, esta es la clave mía Así que 1,9 Perdón Es 1,8 O sea, 1,0 W O Ahí está Bien, una vez que terminamos con el botón azul Lo apretamos OK Y ahí después bajamos abajo donde dice Connect Le damos OK Y empieza a conectar Y esperamos a que conecte Ahí está Conectado, ¿ven? Ahí va a signos la IP Entonces nos salimos Ya tenemos lista nuestra configuración de IKS Nos vamos entonces ahora a un canal Aquí abajo si se fijan Dice PSS Camp Connecting Tiene que decir conectado Para que se vean los canales ¿Ven? Entonces conecto, conectado Y se comenzaron a ver Bien amigos, eso ha sido todo Espero que les haya servido Para que conecten su decodificador a IKS Eso ha sido todo Chau, chau